Muy bien, estamos de nuevo con la Universidad de Sabana de Bogotá y orientador familiar de la Universidad de Navarra, en España. El alcalde ha sido educador y orientador familiar en el gimnasio Los Alcázares y colegio Montessori y las universidades La Sabana, San Buenaventura y el CEIPA. Como administrador de recursos privados y públicos, ha sido director de formación del Colegio Montessori de Medellín y rector del gimnasio Fuentes del Río de Cota, Bogotá. Secretario general y secretario de Educación y Cultura del municipio de Sabaneta. Director administrativo y financiero del programa MANA de la Gobernación de Antioquia. Asesor de PUNIDEL, Fundación Iberoamericana para la Democracia y el Desarrollo Local. Facilitador del programa Rectores Líderes Transformadores de Empresarios por la Educación en el Instituto Caldense para Liderazgo y la Universidad EAPIT. Presidente de la Fundación Más por la Paz. En Sabaneta ha sido gestor y líder de proyectos como tutores en las instituciones educativas. Tras la huella de los grandes, Sabaneta siente a Colombia. Educación educativas. Educación para el adulto mayor. Revista educativa Ecos. Fortalecimiento de los restaurantes escolares. Además, es el autor del programa Sabaneta Digital, coautor de la monografía Sabaneta 25 años. Trajo a Sabaneta el destacado proyecto Líderes Siglo XXI Mills de Colombia. Y actualmente tiene también para el día de hoy una ponencia en la que él nos va a explicar cuál es esa idea que ha venido generando desde su alcaldía actual. Zona franca de educación e innovación. Así es que démosle la bienvenida al señor alcalde del municipio, el municipio anfitrión que le abre las puertas este año al Congreso Política e Innovación Educativa en América Latina. Bienvenido. Ya, funciona. Bueno, ya estamos cansados profes, o no, no se puede cansar. Bueno, una muy buena tarde para todos, muy contento de estar acá. Un saludo especial a todos que somos colegas, educadores. Entonces, la verdad, Rodrigo, cuando me pusieron aquí a exponer, en el tiempo de un alcalde, eso es muy complicado. Entonces, yo ya, bueno, ¿y ahora qué hay que decir, qué hay que hacer? Lo único que vengo es decirles que estoy muy tranquilo y estoy muy contento. Porque, como que visualmente hace tiempo me había dado visualizado en este espacio. Y lo más lindo es que aquí hay colombianos, extranjeros, en sabaneta, entonces me alegra mucho. ¿Los han tratado bien? Bueno, tenemos una meta de tratarlos mejor. Bueno, seguramente uno se va cansando en las sillas, va estando ahí, entonces yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Dejen todos los cuadernos para todos los lados, todo ese cuento, ¿cierto? Sí, muy bien. Y lo primero que, exacto, la primera regla es que donde están, donde están no van a estar más. Entonces, háganme el favor, comiencen a caminar por todos los lados y todo el mundo se va a ubicar aquí en la mitad, en esta nave. Listo, vamos a ver cuánto se demoran y no pueden quedarse al lado de nadie. Que ya hayan conocido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Teresita, no puede, al lado de uno desconocido, no pueden estar. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Y vamos a ir procediendo en silencio porque la instrucción es fácil, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos. Aquí hay sillas vacías. Treinta y tres, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y nueve, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Bien, Margarita, cincuenta, muy bien, Elena, bien. Cincuenta y uno. Muy bien, pare ahí, cincuenta y uno, un ejercicio, ¿cierto? Como están al lado de un conocido o desconocido, pues, salúdelo y pregúntele. ¿Qué de nuevo, qué de nuevo en su mente ha cambiado las palabras de esta mañana? Escuchen la instrucción, ¿qué de nuevo en su mente ha cambiado con los expositores de esta mañana? Ya aquí me tienen todos los nombres de ustedes, entonces les voy a preguntar, o sea que… Bueno, tiempo. Catalina. Bueno, estamos esperando ahí que ya… eso, Catalina. ¿Tuviste tiempo de preguntarle a alguien al lado? ¿Qué de nuevo? ¿Qué te dijo esa persona? ¿A quién le preguntaste? Dale duro, si quieres, Román, pásale a Catalina. Bueno, buenas tardes. Pues, realmente no alcanzamos a hablar mucho, fue muy rápido. No, él es argentino, se llama Juan, está muy contento de estar por aquí. Hablamos de la capital de la salsa, que es Cali, porque yo soy de allá. Entonces, estábamos como alcanzándonos apenas a contar quiénes éramos y ya, sacó el tiempo. Bueno, pero si vieron lo más importante, ¿quién es el de al lado? ¿Es argentino? ¿Le gusta la salsa? Bien, eso es importante. Este, tenemos una meta, tenemos que saber quiénes son ustedes, quiénes somos nosotros, pues, para que nos conozcamos. Porque por alguna cosa del destino, nos encontramos nosotros aquí en este congreso y no en otro lado. Bien. Bueno, lo que acabamos de hacer es como todo un ejercicio, para mí un reto y para ustedes también, que me venga a un auditorio. Y yo los ubico acá con una intención y es sacarlos de la zona de confort, de la pereza, del cansancio, todo eso, ¿cierto? Logré esto y estoy absolutamente convencido que debería cambiar la estrategia, porque los de acá seguro no entendieron la instrucción. Seguro la di muy rápido o me pregunto si la dije, solo la dije una vez, entonces puede haber sido. Entonces, comienzo a opinar sobre eso. Y cuando estoy aquí, digo yo, ¿por qué no pasaría el señor Marulanda? No entendió la instrucción, no quiere, bien, no quiere ser parte del ejercicio, no tiene la actitud. En dos oportunidades le dije a Teresita, no puedes estar al lado de un conocido. Y ella se fue, de la mitad para allá, no, no. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿cómo damos las instrucciones? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cierto? Bueno, entonces como dirían, aquí logré algo, allá no logré nada y allá tampoco. Mis retos son ustedes y ustedes, ¿cierto? Juan Esteban aquí y Román se quedaron ahí, se movieron dos sillas para que nadie los descubra, ¿cierto? La educación y el ser humano tiene algo muy importante, la individualización. Todos sentimos distinto, queremos distinto, pensamos distinto y vemos el mundo desde una posición distinta. Por eso es que uno siempre dice, usted tiene razón y yo también, porque tenemos unas gafas distintas. Bueno, puesto en eso y puesto en el cambio, yo detrás de mi cama tengo un letrerito que dice, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Cómo dice? Muy bien. Ahora hagan de cuenta que ustedes lo pueden soñar y lo pueden lograr. Pero uno es lo mismo, dice, yo hago esta anécdota, para los compañeros que viven en Sabaneta, que quieren Sabaneta, ¿de quién es Sabaneta? Ahora dígalo como si se lo creyeran, ¿de quién es Sabaneta? Muy bien. Y ahora lo van a decir como si lo dijeran con amor, con pasión, que nadie se los va a robar. ¿De quién es Sabaneta? ¿Cierto? Es distinto, exacto. Es la actitud, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a mirar la actitud, cuando uno dice, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, arranca esto. Bueno, les quiero contar que yo soy educador, aquí he sido compañero en Sabaneta desde profesor, secretario de educación y todo esto, con mis compañeros acá. Y la verdad, la educación me gusta mucho, yo siento que la educación es el factor transformador absoluto de la felicidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Que si uno lo puede soñar, lo puede lograr, pero eso no funciona, no es verdad. No es verdad que yo termine en la educación básica y pueda seguir en la educación terciaria, eso no es verdad. Porque cuando uno sale, ve a los de un nivel económico allá, entrando a la universidad, y yo no, ¿cierto? Y yo puedo haber estudiado, haber luchado y no. Entonces, la verdad es que en Colombia el derecho a la educación superior no es un derecho, eso no es un derecho, ¿cierto? Y el sistema, aunque dice que lo va, lo está mejorando, que lo está mejorando, no es verdad, ¿cierto? Yo tuve los últimos cuatro años la posibilidad de estar trabajando con 52 colegios de la ciudad de Medellín, y exactamente lo que uno ve es que los muchachos buenos, queridos, están ahí, y que en el papel dice que uno puede entrar, por ejemplo, a tal instituto y cuando uno vaya, tiene que sacar plata. Pero el papá, la mamá y entre todos ni siquiera alcanzan a subsistir en eso. Entonces, comienzan a mirar que la educación y todos los que hacemos política y que estamos en esto, decimos a veces cosas, seguramente para conquistar una población, pero que en la vida real no le llegamos a todos, ¿cierto? Hay que llegarle a todos, esa es mi meta. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿por qué no le llegué a estos? El mensaje mal, o a veces la actitud, ¿cómo cambio la actitud de la gente para que se metan en el cuento? Lo primero es que yo tengo que estar convencido y tengo que tener la persuasión en mi interior para poder avanzar. Entonces, el primer criterio está basado en el ser. El ser humano necesita educarse para avanzar en su proyecto de vida. Bien, entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Bien, como ya están cansados, seguramente ahí con el ejercicio de sentadera, yo les voy a pedir que respiren profundamente, así como una inhalación. Si yo digo así, si yo dejo la mano arriba, ustedes por favor, restienen la respiración y ahora bajan. Ese es un ejercicio pránico de la energía, que lo que hace es que lo que vamos a decir ahorita a mis compañeros y yo, va a quedarse en su memoria porque vamos a hacer un ejercicio experiencial. Lo que estoy tratando de fijar son ideas de lo que hacemos en Saneta para que a ustedes no se les vaya a olvidar. Listo, vamos a disponer nuestro cerebro para eso. A la una, a las dos y a las tres, en silencio. Y exhalan, ¿cierto? Bueno, bajan ahí. Piensen en su interior, en una cena, cuando eran niños, en el colegio. Y miren, dentro de su interior, alguien que se les aparece. Y esa persona que llega a donde ustedes les da un consejo. Le dice algo. Ahora vayan a su adolescencia, a su juventud y vuelve y se aparece ese personaje. ¿Quién es? ¿Por qué se acerca? ¿Qué le dice? Y ahora en esta etapa, estamos hoy acá. Y hoy, seguramente la reflexión que vamos a hacer, esa persona va a estar con usted al lado, diciéndole algo. Va a estar ahí acompañándolo, como la persona que lo secunda ahí en su conciencia, le va a decir algo. Bien, ahora estamos acá. ¿Listo? Si lo puede soñar, lo puede lograr. Si está en tu mente, existe. Si está en tu mente, existe. Entonces, ahora les voy a regalar un pequeño video. Gracias. 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 Es generar propuestas significativas que apuntan al desarrollo de nuestro territorio. Es hablar de diferentes actores de la institucionalidad que se unen, que se articulan para mejorar las condiciones educativas de un municipio y especialmente de un territorio. En esta localidad, sus nuevas generaciones nos están exigiendo un conocimiento para la vida, para la relación con la naturaleza, para superar los problemas sociales que tanto han aquejado a esta sociedad. Y para ello está pensado un espacio como este, donde la Academia del Mundo pueda dialogar con nosotros para contribuirnos a plantear nuevas soluciones. Gracias. La zona franca educativa e innovación de Sabaneta es la apuesta por una cultura educativa inspirada en el valor del conocimiento. Por eso, venga Sabaneta, trabajen la mano con nosotros en este gran proyecto. Queremos integrar varias voluntades institucionales a nivel local, nacional e internacional, que le apunten a esta gran propuesta, que seamos realmente ese conducto o esa articulación de oportunidades. Si lo puede soñar, lo puede lograr. Con esta consigna, estoy invitando a que toda la comunidad del municipio de Sabaneta, Sabaneta de todos, avance en este gran programa y proyecto que hemos presentado como una zona franca de educación e innovación. Es con ella que vamos a lograr traer educación pertinente, de gran calidad y de eficiencia desde el mundo para Sabaneta y de Sabaneta para el mundo. Bienvenidos a Sabaneta, lugar que construye sus sueños con el compromiso y la participación de todos sus pobladores. Bueno, entonces, cuando uno ve eso ahí, dicen, fue madre recto, ¿cierto? El año pasado, por esta época, yo estaba en la campaña política y como educador yo me la pasaba tocando de puerta en puerta diciendo que es posible uno tener calidad de vida si avanza en su proceso de educación y pues aparecían en ese momento lo no se puede porque es que eso no existe. En la educación colombiana, pues una zona de franca educativa solo es una teoría, una experiencia en cota y no más, ¿cierto? Y comienza a mirar los resultados y dice, pues existe una por allá en Dubái y vamos a mirar qué es Dubái. Ah, bueno, Dubái, país ejemplar, tiene todo esto y hay que hacer una referenciación. Bueno, lo cierto es que ya nombraba alcalde, entonces comenzamos todos a soñarnos. Hemos hecho un programa de gobierno inicial y ahora se ha convertido en plan de desarrollo. La comunidad votó por él, entonces cuando la comunidad en Colombia vota, pues le da el referendo a uno de que esa idea es posible, ¿cierto? Es un mandato del pueblo, es posible. Nosotros pusimos en el programa de gobierno que íbamos a hacer una zona franca educativa y le dijimos a todo el municipio, lo que vamos a hacer es llevar educación en libertades para todo el mundo. Desde un centro de operación que se llama Sabaneta para el mundo, quiere decir que aquí a Sabaneta es una aula abierta de 15 kilómetros cuadrados para que cualquier persona del mundo pueda venir a Sabaneta a educarse o desde donde está puede educar a Sabaneta, esa es una idea importante. Lo más importante de ese proceso es que como el pueblo votó y dijo sí, me convence esa idea, entonces lo pudimos plasmar en el plan de desarrollo. Cuando uno lo plasma en el plan de desarrollo, pues le puede llevar recursos públicos a estas estrategias. Entonces, gol, aparece la magia de los recursos. Entonces, puedo hacer esas ideas desde un equipo. Entonces, lo primero que he aprendido es, yo hoy de uno a diez en zona franca conozco uno y ellos conocen diez, porque ellos, y aparte aquí hay otros compañeros de la zona franca, porque se han dedicado muchas, muchas horas a contestar una pregunta y es qué puede hacer una zona franca educativa e innovación en Sabaneta, que le ayude a Sabaneta, a Antioquia, a Colombia y al mundo, pero en el fondo a cualquier ser humano que quiera mejorar su calidad de vida desde la educación. Entonces, miren que uno va a crecer, hay personas que están teniendo más competencias y otras menos. Entonces, cuando empecé a hacer todo eso, bueno, y ¿a quién invito para echarle este cuento y que arme el proyecto? Entonces, yo empecé a armar una, pues, ¿quién puede ser? Primero sin plata, ¿cierto? Porque por allá en octubre, noviembre, diciembre, uno no tiene plata. Y bueno, entonces, ¿yo qué hice? Bueno, en Sabaneta, ¿quién sabe educación? ¿Qué le gusta la educación? Entonces, yo invité a varias personas, éramos como veinticinco y les eché este cuento. Veinticinco. Las personas más bien formadas, a todos los amigos míos les conté esto. Bueno, y apareció José Roberto. José Roberto es un sabaneteño que ha estudiado mucho, pero le dijo, José, venga, hermano, usted es un hombre muy importante para nosotros. Conoce la tradición de Sabaneta, quiere Sabaneta. Hemos hecho parte del lado opuesto de la política, haciendo señalamientos. Ahora, venga, hagamos cosas para Sabaneta y para el mundo. José es el director de doctorados de la Universidad Ponticia Bolivariana. Ahí viví en Sabaneta y le eché el cuento. Me dijo, hombre, voy a pensarlo, voy a mirar. Bueno, a Leida Patricia ha sido compañera mía hace como veinte años. Ambos fuimos secretarios de educación en el mismo periodo. Ella del municipio de La Estrella. Sabaneta es hijo del municipio de La Estrella, el municipio vecino. Y, bueno, entonces la llamé y le dije, oiga, Leida, a mí me gustaría mucho contarle este cuento. Ella tiene un grupo de educación y, venga, yo le he hecho esto, no hay plata, pero venga, rayemos a ver qué sale. A Julie Paula, que es la secretaria de Educación y Cultura del municipio, le dije, mira, yo me hice alcalde con un solo propósito, hacer de la educación la vida diaria, de mejoramiento. Quiero que en Sabaneta todo el mundo estudie. Quiero que cuando uno vaya y le pregunte a alguien, Anabel, ¿ya está estudiando? ¿Qué está estudiando? Administración. Muy bien, Juan Esteban, ¿usted está estudiando? ¿Qué está estudiando? Psicología. ¿Cierto? Y fui a un de los adultos mayores y le dije, usted que está estudiando, no me salude, porque la educación siempre, y uno todos los días tiene que seguir estudiando, ¿cierto? Para mejorar su calidad de vida. Entonces, Julie Paula dijo, listo, vea, le voy a entregar una cosa que llama, yo voy a coordinar con usted, una zona franca de educación e innovación. ¿Acepta el reto? Sí, listo, vamos a meternos en eso. A los señores rectores aquí presentes, también. Bueno, en conclusión, he ido incorporando un grupo de personas que le trabajan por la mañana, por la tarde y por la noche y se sueñan esto. El verlos a ustedes acá presentes de muchos lugares, es decir, que esto va caminando y muy bien, ¿cierto? Porque estamos repensando el proceso educativo de un sistema que viene de una época industrial a lo que es hoy y que hay que cambiar el sistema, porque si el sistema no ha hecho productivo a unos seres humanos que dialoguen con esto, pues hay que cambiar el sistema. Cuando uno cambia el sistema, tiene que permitirse preguntarse cosas distintas. La Ley General de Educación de Colombia, que es del año 94, ¿cierto? Muy bien. Ley 115, tiene dos principios, dos. ¿Qué es donde yo baso esto? Uno se llama la autonomía y otro la flexibilización. Como yo mando en este municipio, pues entonces yo le metí un sueño a los sabaneteños, votaron por mí y entonces ya le puedo poner plata a eso. ¿Quién me mandó del pueblo? Bueno, entonces tengo autonomía. Y dos, este es un municipio certificado en educación. Certificado en educación significa en Colombia que hay unas posibilidades que le dan a la descentralización a ese municipio, estos 15 kilómetros, para que allí ocurran cosas. ¿Y quién manda? Es el alcalde. Obviamente con una junta directiva con el consejo. Entonces yo hoy, lo primero que hay que decirles es que con un sueño, con una voluntad política, está ahí. ¿Qué pasa hoy? Que como es todo el mundo, entonces el alcalde se puso la corbatica, voy a Bogotá con todo esto y voy a sembrarle los sueños a los asesores de la ministra de educación. Y lo primero que le dice la gente a uno es que eso no se puede. O sea, a todo el mundo que yo le digo, eso no se puede. Entonces llegan los abogados, con el perdón de los abogados, eso no se puede. Y traen otros cuatro, eso no se puede. ¿Cierto? Entonces aquí estamos haciendo un ejercicio desde la educación de él, no se puede. Y como yo les dije, como yo lo tengo sembrado aquí con mis compañeros, lo único que va a pasar de esto es que algo bueno va a salir. ¿Cierto? ¿Qué? Algo tan grande porque cuando hay sinergia de tantas personas dedicadas al amor de la humanidad, que somos los educadores, entonces tendrán que salir cosas muy buenas. Bueno. Entonces estamos haciendo como un ejercicio contrario a la norma de él, no se puede. Entonces tenemos varios desafíos. Ya José Roberto decía algunos ahí. Lo primero es que estamos desafiando los sistemas educativos. El desafío es grande. Dos. Estamos diciéndole a Latinoamérica que hay opciones importantes de unirnos en el tema de educación y que hay retos. Primero, para Sabaneta, para Antioquia y para Colombia. Hay unos estándares que de uno a diez dicen ahí que Colombia va en calidad de uno a diez en cinco. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de cinco a más? Bueno, y así los estándares. Entonces, primero, un equipo humano. Entonces, esto no se hace solo, un alcalde va pensando, los demás direccionando, sino un equipo. Un equipo que somos nosotros y que hoy los quiero invitar a todos ustedes a ser parte de la zona franca de educación e innovación de un municipio allá en Colombia que se llama Sabaneta, porque aparece una palabrita muy buena que se llama innovación. Empezamos a mirar en el rastreo qué pasa en Colombia. En Colombia hay plata para investigación, para innovación, pero no hay proyectos, no hay programas. Y no hay entidades que lo fundamenten, lo apoyen o lo legitimen. Entonces, claro, ¿qué dice el equipo? Hoy ya no es el municipio de Sabaneta, solo que está trabajando en la zona franca. Hoy está trabajando en la zona franca muchas instituciones, que todo el mundo está diciendo, venga, yo quiero unirme a ese grupo para traer con ustedes y que aparezca en ese sistema cosas nuevas. Entonces, instituciones muy importantes en Colombia ya están haciendo parte de la zona franca. Por ejemplo, el SENA. El SENA, el SINDE, es una institución de educación, una ONG, que en alianza con la Universidad de Manizales es la universidad que más ha investigado en Colombia en el proceso de la educación inicial. Está aquí en Sabaneta, tiene gente de todo el mundo a prepararse ahí. Se han realizado investigaciones y el programa de cero a siempre en Colombia tiene su fundamentación en esas investigaciones. Entonces, ellos están trabajando con nosotros en esto. Está trabajando la Cámara de Comercio, Confenalco, CEDAL que nos dijo desde el principio, estamos ahí. Y así como 15 o 20 entidades que queremos aportarle al proceso de educación. En conclusión, cabe todo el mundo que tenga un ejercicio basado en algo que yo le digo a la gente cuando me dice no se puede. Le digo yo, mira, en Sabaneta, aquí hay ancestros de libertad. En Sabaneta nació un señor hace 1760, algo así, 1760, hace ratico. Se llamó José Félix de Restrepo. Ese señor fue quien redactó la ley de esclavos en Colombia. Y al redactar la ley de esclavos habla de libertad. Y entonces yo que dije, hombre, en la educación tiene que haber libertades para todo, para yo estudiar lo que quiero, para potenciar mi talento, para retar la educación y decir que uno porque tiene que estar 11 años en la educación si uno lo puede hacer en cuatro. ¿Quién dijo que yo tengo que estar en la educación superior dos años si lo puedo hacer en uno? ¿Quién dijo que tengo que estar dos si mi ritmo de aprendizaje puede ser de cuatro? ¿Quién dijo que yo a las 12 a la noche no puedo estar estudiando en una universidad? ¿Quién dijo eso? Si todos hemos estudiado, los que hemos trabajado, estudiado, hemos acostado a las tres, tomamos tinto. Entonces, esto es como todo un ejercicio de romper paradigmas. Entonces, en una sociedad como la de Colombia, la gente de los niveles 1, 2 y 3 necesitan estudiar para mejorar su calidad de vida, pero a veces es muy angustiante no tener las oportunidades. Entonces, yo uní dos palabras, libertad y oportunidad. Y estamos nosotros, el instrumento para ver qué sale. Entonces, en Colombia hay una cosa muy bonita y es que la política hace que los mandatarios lleguen allá y entonces comienza todo el mundo a hacer el ejercicio. Las leyes en Colombia, pues las hacen unos legisladores. ¿En qué papel voy? Con todo representante a la Cámara, senador, diputado, los que tienen el poder en Colombia, les digo, ve, no hay legislación de zonas francas en educación e innovación. Te voy a echar un cuento para que vos me ayudes a ir redactando proyectos que me permitan hacer eso en Sabaneta. Porque hoy les tengo una muy, muy buena noticia para que hagamos un desafío. ¿Quieren que se los digan? Muy bien. La zona franca de educación e innovación en el municipio de Sabaneta no es posible. ¿Cómo les pone esa noticia? Leida. No la acepta. Ella no porque está apasionada, ¿cierto? Pero cuando le dicen al alcalde, alcalde, mira, para hacer una zona franca en educación en Colombia necesitas 40 hectáreas. 40 hectáreas y Sabaneta tiene 15 kilómetros. Entonces, mandé al secretario de planeación a decirle, vení, medí la romera. La romera es lo más grande que tiene Sabaneta. La romera. El parque principal, ay, no, es de Sabaneta. Bueno, entonces comienza una medida y dice, no es posible, porque si hay una norma que dice que para poder… Ah, bueno, y dos, que hay que encerrarlo. ¿Cierto? Que hay que encerrar en una zona franca para declarar a la franca. Entonces, eso es, pues, yo le digo a Leida, Leida, en la mente de nosotros existe, pero encerrar Sabaneta, 15 kilómetros, gastando la plata, cerrando lo que… ¿Cierto? No es. Pero hay cosas muy lindas en la vida y es que como las leyes, como se hacen, se deshacen y quienes las deshacen son, pues, unos señores mandatarios. Entonces, yo ando en ese papel de escribir, vamos a tener investigación, escribir, y ando en ese reto. Yo sé que uno no podrá tenerlo todo, pero el reto vamos ahí. Estamos escribiendo una experiencia para cambiar los sistemas. ¿Listo? ¿Dónde hay que influir? En la política, en las leyes. Ahí estamos. ¿Listo? Entonces, estamos cambiando. Yo tengo varios derechos de petición ahí, que han hecho… Este equipo está conformado. Yo ahorita les pediría a ellos que digan quiénes conforman estos equipos, porque son mucha gente. Hay un grupo humano que está trabajando la prospectiva, en seminarios, congresos y demás, contestando la pregunta de futuro. Bueno, ¿y qué es una zona franca y qué esperamos en Sabaneta? ¿Cierto? Entonces, tiene un componente jurídico. Los jurídicos, de acuerdo a la norma colombiana, nos dicen que una zona franca en educación, con lo que hay, no se puede. Que tenemos que hacer cuatro estudios, financiero, que no más el presupuesto, dentro de los cinco años tengo que comprometer 31 mil millones de pesos. 31 mil, Cruz, ¿cómo le parece? Yo ponerlo al colegio, meterlo ahí. O sea, son cosas de las realidades. Entonces, estoy en el absoluto momento de copiar y evidenciar con todo un equipo de qué es una zona franca en educación e innovación, que le permita a la gente estudiar y qué legislación tenemos que ir haciendo. Y a eso le vamos a trabajar, lo vamos a fundamentar, para poder respetar ese derecho que tiene que ser y es la accesibilidad, la posibilidad, la oportunidad de que todo mundo acceda a la educación superior. Y que si se ve con concepto de derecho, aparece la plata, la decisión y la oportunidad. Hay que desafiar a un Colombia, como lo hace Argentina y todo el mundo, a que es posible, ¿cierto? Que es posible, que es posible, que a mí no se me niegue el derecho de poder acceder. Entonces, ¿en qué nivel estamos? Que de pasar del pueblo a escribir, ¿cierto? En eso de la escritura, estamos, hay una etapa que se llama la sensibilización y mirando la viabilidad y es lo que estamos justamente haciendo con ustedes, invitándolos a pensar cómo lo podemos retar, ¿cierto? Cómo podemos retar el ejercicio. Este año, que es mi primera llover, o sea, yo llevo nueve meses en el gobierno, nueve meses, ¿cierto? Ya nació el niño, entonces ya la gente le pide a un gobernante, hechos, ¿cierto? Prometiste un cambio, hechos. Entonces, yo ya con la zona franca, con mis compañeros, ellos pudieron, colocaron en el plan de acción cinco productos en esto. El primero, un video que contuviera toda una referenciación y ahorita la secretaria les va a contar su experiencia en Dubái. Entonces, era un video con una visita a Dubái para sensibilizar el mundo y que traemos ahí. Dos, decía, vamos a hacer unos planos de acción donde vamos a hacer y vamos a participar en el Congreso Internacional, que es este. ¿Cierto? Y ahí nos vamos viendo este año. Y el plan de acción. Ya, ¿qué viene para Sabaneta? Viene para Sabaneta todo un ejercicio en ese plan de acción, de concertación de recursos y de mesas de trabajo que van a permitir involucrar muchos actores. Entonces, yo, ¿en qué ando? Oiga, ahí podemos hacer una… en la infraestructura de Sabaneta podemos convertir muchos de los espacios de Sabaneta en espacios que eduquen. Entonces, ando con el Consejo Municipal de Sabaneta, que ya me han dado unas potestades, a convertir cada espacio de Sabaneta. Los salones de las iglesias católicas, cristianas y demás, estoy convenciéndolos a ellos para que esos auditorios en el momento en que estén vacíos puedan ser un recinto de educación. Estoy haciendo proyectos y programas para presentar en innovación, para sacar todos los recursos de la nación y venir acá. Ustedes vieron esto, mañana estuvo aquí nuestro subsecretario de Educación y me dijo, esto me gusta, maravilloso, yo quiero meterme en la zona franca de educación. Sabaneta pertenece, es uno de los votos en el área metropolitana. Colombia tiene tres áreas metropolitanas, pero la más fortalecida se llama el área metropolitana del Valle de Burrá. Es todo el trayecto entre Sabaneta y el municipio de Bello, 13 kilómetros del metro. Ese es el área metropolitana, pues son 10 municipios. Vienen recursos allí que nos ingresan y nosotros ya ingresamos a la mesa educativa para que exista educación metropolitana. Entonces, hoy estamos invitando al área metropolitana a que se involucre en territorios francos de educación y libres. Entonces, ahí aparecen decisiones políticas y aparecen decisiones estructurales, porque ustedes saben que la infraestructura es importante. Con Antioquia, ya lo vieron ahí. Y el trabajo del alcalde, estamos convenciendo al ministerio que ayuden. Que nos visiten las universidades que hoy están presentes en Sabaneta, es mostrar que ya tenemos aliados internacionales. Porque el hecho era decir, vamos a buscar estrategias de mundo. Esto es una realidad. Ya, ya dentro de ese contexto que viene, ingresar recursos, presentar programas, presentar proyectos de investigación. Cuando le dije a Rodrigo, hombre, yo le acepto todo esto que usted lo trae a Sabaneta con una única condición. Y fue, hagamos cosas distintas. ¿Cierto? Hagamos cosas distintas. Por eso el mensaje inicial de cambiarlos de silla es, hagan cosas distintas. ¿Están ustedes sentados en la misma silla? Vamos a perder el año, tenemos que cambiar, tenemos que salir de la zona de confort. Porque cuando uno no se ubica en el sentir del otro, del pueblo, no vamos a llegar a todos. ¿Cierto? No vamos a llegar a todos. Sabaneta tiene 70 mil habitantes, yo quiero llegar a los 70 mil habitantes. Quiero tener la solución para aquí el profesor, aquí el profesor, ¿cierto? Quiero tener esa solución desde la educación. Para terminar, José Roberto les va a contar estructuralmente quiénes son el equipo, ¿cierto? Yulipa, habla su experiencia y usted su ejercicio. Venga acá hermano, párese aquí para que no… Muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. El alcalde dijo cosas claves. Para nosotros es muy importante hoy encontrarnos con esta academia. Creo que iniciamos una serie de relaciones que esperamos sean muy productivas, sobre todo porque tenemos muchos problemas de distinta naturaleza y necesitamos que la academia se integre a la resolución de los mismos. Tenemos un municipio muy pequeño, pero con unas situaciones muy complejas, derivado de muchas situaciones. El alcalde nos invitó muy amablemente hace algunos meses y cuando uno ve a un Quijote, los que somos así como nosotros, no hacemos sino seguirlos como Sanchos. Y la idea es que tratemos de darle realidad a una propuesta que sobre todo tiene una noción que a mí me parece que convoca y es cambiar el modelo de educación, sobre todo pensando en la transición de la educación secundaria a la profesionalización. Ahí tenemos un reto enorme y en ese sentido hemos encontrado muy buen diálogo en este equipo de trabajo. Me agradezco que me devuelvan la diapositiva dos veces, por favor. Tenemos un equipo integrado por la colega Leida Patricia Aquiceno, que es quien nos coordina, pero adicional a ello hay un buen grupo de amigos académicos todos. De hecho, estamos iniciando un trabajo de un diplomado en perspectiva, donde pensemos el tema de la educación como central en el futuro de Sabaneta y con ellos, con el profesor Gonzalo Tejada y con el colega Eder García, ya estamos iniciando esa actividad la próxima semana, después de un esfuerzo enorme de pensar muy bien un diplomado dirigido a nuestra realidad en clave de educación. Está un asesor jurídico, el colega Andrés Torres, que nos ha acompañado en la resolución de un tema que todo el mundo nos pregunta, ¿qué es una zona franca educativa? Y el alcalde dijo algunas precisiones. Nosotros estamos trabajando hoy en día más por esclarecer la figura jurídica, es por darle a esto un modelo de gestión, que nos permita esos objetivos que ya hemos referido. Está nuestra colega Nancy, pero adicional a eso hay una red de trabajo muy grande, la gente de CEDAL está dentro de nuestro trabajo de zona franca, permanentemente los invitamos a algunas actividades para que nos ayude a pensar y materializar la idea. Este es una evidencia de ello, pero también nos acompaña Cámara de Comercio, que nos ha dado un enorme respaldo, nos ha planteado algunas ideas, nos ha acompañado también en definiciones del modelo, y eso significa todo el empresariado de la región. También nos han acompañado algunos académicos del municipio muy interesados en que esto se dé, y particularmente académicos del municipio que están integrados a grupos de investigación de las universidades públicas y privadas de la región. Ya hay una idea que estamos a punto de concretarla en perspectiva de integrar estudiantes nuestros, ya grupos de investigación muy bien clasificados en el sistema de conciencias en Colombia. En ese orden de ideas, agradezco la siguiente diapositiva, nos hemos imaginado unas realidades, unos retos, ya el alcalde lo dijo en muchos términos, pero realmente si hacemos una revisión de nuestros indicadores en materia de educación, dejan mucho que desear, muchísimo que desear. Y ahí está el punto clave, inclusive más preocupación que por los indicadores, es porque tengamos una mentalidad favorable a educarnos. Voy a decir una cosa que suena agresiva, pero no la hago de forma de ofender a algo o a alguien o a un proceso, pero somos muy folclóricos en muchas formas de pensar y hacer, y hay que transitar hacia formas mucho más elaboradas que nos permitan ser una mejor sociedad y sobre todo tener una capacidad de leer mejor su realidad. Y ese es el reto que de fondo está en toda esta historia, cómo contribuimos a esa transición. Esto que está aquí son lo que está en la apuesta y los retos que tenemos en la localidad de mejorar todo un montón de asuntos que los hemos identificado. Y la idea, como les digo, es que en ese plan de los próximos nada más 38 meses, tenemos que concretarlos. Nos hemos construido un mapa mental de lo que es toda esta historia con todo este grupo de colegas. Tenemos que trabajar muy fuertemente en la cualificación de los docentes y de la administración pública. Para nosotros es muy importante tener un respaldo en este equipo de trabajo. Sin ese respaldo, esto no va a tener sentido, no va a tener posibilidad de réplica, no se va a traducir en unas nuevas lógicas en los procesos de formación y de cotidianidad en nuestras relaciones, de pensar la educación y de contribuir a que pensemos mejores estándares. Esto de aquí abajo es lo que estamos empezando hoy, los intercambios académicos, y ojalá en plataformas multilingüísticas. La primera vez vamos a hacer un evento de estos, con toda seguridad, y no estamos charlando en un idioma distinto, seguramente en inglés. Tenemos que comenzar a trabajarlo ya de forma directa. Ya tenemos algunas propuestas sobre la mesa. De hecho, una de las universidades que ahorita voy a presentar, en pocos días, gracias a la gestión de algunos colegas de la Secretaría de Educación, vamos a hacer proyectos en ese sentido. Se nos viene un proyecto, por ejemplo, en robótica y vamos a hablar inglés. Punto. En ese sentido, es un esfuerzo por concretar que esto sea un ejercicio de intercambio con el mundo. En esta lógica tenemos como tres pilares, el desarrollo de capacidades, es todo un discurso, una teoría, como ustedes quieran leerlo, que a nivel mundial nos plantea cuáles son las tareas, los retos de la educación. Una interacción permanente con el mundo y un desarrollo de redes de conocimiento. Yo trabajo en el mundo académico y para mí es muy clave eso. Si no hay intercambio de las ideas, las ideas no se convierten en mejores ideas. Y lo que tenemos que construir aquí, hoy estamos materializando eso, es, hablemos desde distintas sociedades, cómo piensa Argentina el tema de la memoria en un país que necesita hoy tener memoria. Me parece que ese es un muy buen punto de partida, la conferencia de esta mañana, por todo lo que hemos vivido y por todo lo que queremos mirar hacia adelante. Un país que no tenga esa memoria no va a tener posibilidad de encontrar nuevas formas de hacer y de transformar sus realidades. Todo esto tiene una tarea y es formación de calidad y pertinencia para Sabaneti y para la región. Entonces, aquí el alcalde dijo una cosa muy interesante y todos estamos convencidos de eso. No podemos seguir enseñando lo mismo. El reto de la zona franca también es traer nuevas propuestas educativas. No traer las mismas profesiones de siempre, que en eso ya tenemos un gran mercado y lo están atendiendo, sino tratar de promover absolutamente cosas novedosas. Nos han hecho propuestas maravillosas, por ejemplo, maestrías sobre temas de redes de conocimiento, justamente. Nos está llegando propuesta de robótica, como le refería ahora. Cosas de esa naturaleza son las que nos atraen muchísimo más. Porque la tarea que tenemos todos en materia de gestión y producción de conocimiento en los próximos años es vital. Se los digo desde un ejercicio que yo vivo cotidianamente. Si no digo algo nuevo todos los días, es posible que no esté en la posibilidad de articularme con las nuevas ideas que se están trabajando y que le permitan a uno transformar sus formas de investigación y de plantear nuevas formas de entender la realidad. Esta es como el techo, la educación, la base del desarrollo. Por eso nos comprometimos con el alcalde. Creo que hay un punto de acuerdo de centralizar todos los esfuerzos en ese sentido. La siguiente diapositiva, por favor. En esa casa que acabamos de construir, pues, hemos tenido un plan de acción, un análisis prospectivo. Justamente estamos trabajando en él. Esto no se define rápidamente. Queremos justamente atinar a propuestas que sean pertinentes. Para eso ese ejercicio que lo estamos… Esperamos de aquí a diciembre tenerlo listo. Con el grupo de trabajo que empezamos el diplomado, estamos en esa dirección. La construcción de un plan maestro, que también estamos en esa tarea. La exploración jurídica, que ahorita mi colega Leida les va a explicar en qué va, porque ha sido la pregunta, como les dije, de todo el mundo. Y un alistamiento institucional. Hay un valor que es muy importante para la zona franca y que lo hemos descubierto en el camino, en el día a día, y es construir sinergias. Descubrimos que aquí la colega del área de economía y turismo tiene un enorme trabajo con grupos de investigación. Tenemos que articular la zona franca. Descubrimos que el COG tiene un trabajo para formar en temas pertinentes para el mundo laboral. Tiene que trabajar con zona franca. Tenemos que dialogar los mismos lenguajes. O tenemos que trabajar con las mismas intencionalidades. Entonces, hemos hecho un trabajo de, digamos, de recoger que hay cosas que ya están trabajando en la misma dirección en la localidad, para saber cómo lo aprovechamos y cómo potencializamos eso y cómo agregamos cosas nuevas. Pero sobre todo la disposición de nuestros compañeros de trabajo, de la administración municipal, a que se sintonicen con la idea educativa y una educación distinta. Ese es el trabajo que tenemos allí de manera, digamos, muy concentrada en este año inicial. La siguiente diapositiva, por favor. Estos son parte de los avances. No lo voy a leer allí de manera detenida, pero ha sido realmente seis meses de trabajo. Desde el mes de mayo, que concretamos todo esto hasta hoy, quizás menos, donde hemos podido configurar ya unas nociones básicas del ejercicio. Y la idea es que en Sabaneta pase la Universidad de La Plata y con ella hagamos un ejercicio académico de base para empezar. Y la idea es que venga la Universidad Oberta de Cataluña y nos muestre, es como esta mañana nos lo presentó el padre con la Fundación Católica del Norte, con la Fundación Universitaria Católica del Norte, la experiencia que ha trabajado en esa virtualidad. Creemos en la virtualidad, sí, la virtualidad, sí, pero también en otras experiencias de otra naturaleza, porque hay que seguir construyendo, es como un ejercicio posible, pertinente, calidad, pero hay todavía cosas que ayudar a superar por lo que nos dijo esta mañana el padre y que nosotros lo tenemos también muy claramente identificado. También tenemos el contacto con las universidades catalanas, con universidades del sur del continente que ya han comenzado también a tocar la puerta, con universidades mexicanas. Y la idea es que en la medida que vamos logrando gestión, recursos y posibilidades, comencemos a eso que dijo el alcalde, que quiere estudiar usted, pero a agregarle otra pregunta, ¿y dónde? Y decirle, no hay problema, podemos, le ayudamos a concretar eso. Y le ayudamos a concretarlo estando en Sabaneta, pensando prioritariamente, no obligatoriamente, pero prioritariamente problemas de Sabaneta. Un ejemplo que a mí me gusta mucho citar y que ya estamos muy avanzados en el asunto es que el grupo de ingeniería de la Universidad Nacional, le hemos dicho, tenemos algunos problemas en Sabaneta que todos nos quejamos de ellos, un problemita de movilidad y un problemita de calidad del aire, ustedes qué pueden hacer y ya tienen ideas para trabajar. Qué bueno que los muchachos de Sabaneta nos ayuden a pensar, otras estrategias de solucionar nuestro problema de movilidad, que es algo que es muy visible por todo el proceso de ordenamiento territorial que hemos tenido. Pero además adicional a todo eso, yo creo que lo que llama la atención es cómo ha respondido la localidad. No nos han preguntado por la idea, pero no dejan de articularse. Yo quiero reconocer el esfuerzo de Cámara de Comercio. Nos ha invitado, nos ha tenido en cuenta, nos ha apoyado, nos ha respaldado, nos ha enviado inclusive asesores jurídicos para que nos ayuden a pensar lo que está ocurriendo con esta figura. Y eso nos ha ayudado a encontrar soluciones a las respuestas que el alcalde ahorita refirió. Y creemos que si bien no puede llamarse zona franca sea algo muy cercano. Y quiero hacer una anotación allí que es muy importante porque genera mucho ruido. Porque cuando se habla de zona franca, uno creería que es la desregulación también del sector educativo. Pero contrarresto esa idea con el planteamiento de que queremos que sea educación universal e idealmente gratuita. Lo que quiere la zona franca es un espacio de apertura del sector educativo a encontrarse con la educación del mundo. Y ahí tenemos un reto enorme. Y estamos tratando justamente de previsar el asunto. La siguiente diapositiva, por favor. Estas positivas se las voy a dejar, creo que a mí… Bueno, déjala ahí por favor un segundito. Estas son algunas de las que ya hemos referido. Está la Universidad Nacional de La Plata que ya empezamos. La Universidad de Waterloo que vamos a hacer un trabajo de un ejercicio de unas actividades de bilingüismo. Pero complementariamente vamos a hacer algunos trabajos alrededor de la robótica. Con la Universidad de Barcelona ya tenemos unos avances con el sector educativo, con la Facultad de Educación de allí. Con la Universidad de Granada y también su Facultad de Educación ya tenemos unos contactos para pensar otros programas de formación. Y abrimos. Comenzamos a abrir. Comenzamos a pensar este diálogo con las universidades de nuestra sociedad más cercana y también más lejana, por supuesto. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí le voy a dejar primero a mi colega Leida para que cierre nuestra Secretaria de Educación, para que le dé pues como todo el sentido de lo que ha sido este esfuerzo. Yo quería agregar algo, Leida, antes de que tú darte la palabra, por favor, dos diapositivas más. Escúchame un segundo para que tú nos cuentes esto. Porque es que a mí me gusta mucho decir que hemos encontrado unos valores para trabajar, para darle sentido a la zona franca educativa. Otra, esta, sí. El alcalde ha sido muy insistente en esto y en esto hemos logrado un acuerdo de trabajo en medio de nuestras diferencias. Entonces, que creo que es muy importante dar este mensaje también en este país, que en el mundo local es posible en medio de muchas diferencias tener puntos de encuentro en favor de nuestras comunidades. Pluralidad. Sí, la propuesta tiene que garantizar el respeto a las distintas perspectivas, formas de trabajar, formas de construir conocimiento. Tiene que tener ese valor integrado a todo lo que estamos construyendo. Obviamente tiene que hablar en clave de derechos. Tenemos que garantizar el derecho a la educación y tras de él todo lo que se le agrega. Esperamos que la educación sea el gran movilizador social, el gran movilizador de nuestras vidas. Y en ese sentido, pues, tenemos un punto clave. Obviamente la educación tiene que ayudarnos a construir una mejor sociedad, una capacidad de entenderse mucho más ampliamente. Hace 2.500 años Aristóteles nos lo decía, la base de toda sociedad es la convivencia. Sin convivencia, todo lo demás es imposible. Y la educación es el garante de ese proceso y no se nos puede olvidar jamás. Este es el tema de la sinergia, que queremos… A veces, decimos, no tenemos recursos. A mí no me gusta mucho esa idea, ni me gusta que me la plantee, ni me gusta plantearla. Y si vamos a hacer uno de estos recursos que le asignaron a Zona Franca para este periodo, se queda corto para todo lo que pretende. Pero tenemos una gran capacidad relacional y eso supera a veces la falta de recursos. Y tenemos que garantizar eso. Si ustedes me dicen que Zona Franca, y lo hemos aprendido con nuestros compañeros de trabajo, sobre todo con el maestro Gonzalo, que ha insistido mucho en eso, esto es un ejercicio relacional. Y los estamos integrando a ustedes hoy muy especialmente. Y el centro de todo el trabajo es el conocimiento. El siglo XXI, con todos los debates que tiene, con todos los perfiles que tiene, es el siglo del conocimiento. Se habla del capitalismo cognitivo, se habla del capitalismo asociado a la sociedad de la información, se habla de que ya no somos propiamente los viejos obreros, sino los nuevos obreros en versión de esa sociedad. Todas esas interpretaciones que se nos han venido configurando. Cada uno de nosotros es un gestor de conocimiento. Yo creo que eso también logra justificar por qué hoy la educación se nos convierte en un tema absolutamente central. Educarnos ya, como lo decía García Márquez y los sabios que construyeron las últimas reformas en este país, va de la cuna a la tumba. En aquel tiempo nos reíamos de esa noción y hoy se nos ha vuelto más que una realidad. Así de sencillo, la vida se nos volvió un asunto de permanente reaprendernos, de permanentemente acudir a la educación para entender lo que nos ocurre y tratar de superar muchas de nuestras situaciones. Estos valores que alrededor del trabajo que hemos hecho con el ejercicio de mis colegas y del alcalde a la cabeza, pues nos ha permitido tener un punto de encuentro. Vamos a ver qué ocurre. Ahora sí, con dos diapositivas hacia atrás de mi querido amigo, le voy a dar la palabra a la directora de orquesta de Zona Franca, que nos hace un ejercicio de, digamos, de integrarnos permanentemente, colega. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Yo quiero, alcalde, no le voy a pedir permiso. La educación es tan bonita, la educación es algo tan transformador en cada uno de los seres humanos que hoy, le decía al alcalde, es increíble. Los que conocen el proceso político, o sea, lo que es la política en los territorios, mirar dos personas totalmente en muchas administraciones, en la oposición, y el alcalde de pronto ahora lo mostraba. Y hoy, nuestro colega José Roberto siempre había estado al otro lado de todas las administraciones, pero nos une ese propósito tan grande que es transformar la educación y verlos aquí es saber que en cada uno de nosotros está ese gran amor por lo que hacemos, por lo que sentimos y por lo que cada día quiero superarnos, que es la educación. Asimismo, los que conocemos de política sabemos que todo es posible mientras haya voluntad política. Y hoy tenemos un alcalde maestro, un alcalde que conecta la razón con el corazón frente a los principios y las políticas educativas. Por eso quiero manifestarle un gran sentimiento de alegría, de respeto, de gratitud y quiero para él un fuerte aplauso. Bueno, todos hablamos entonces de ese gran concepto, zona franca, educación e innovación, no lo han dicho, seríamos, vamos a ser la primera zona franca de educación y de innovación en el municipio, en el país, en América Latina, en la parte occidental, lo vamos a hacer. La única zona franca que hay en el mundo es en Dubái, vamos a hacer la segunda, vamos a trabajar por hecho. El alcalde en su intervención hablaba de esa parte legal en la cual nosotros venimos trabajando. Hemos ido al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde nos muestran y nos dicen, zona franca en educación e innovación, no hay nada escrito, pues nosotros vamos a empezar a hacer historia en ese proceso educativo. Venimos trabajando ya con productos muy, pero muy claros. Esos productos que nosotros tenemos es, primero, estar en el plan de desarrollo del municipio, en el programa de educación para todos, en un subprograma que se llama Zona Franca de Educación e Innovación, o sea, que ya es un hecho del territorio local de la zona franca. Tenemos el video institucional, hemos hecho una revisión de los acuerdos municipales que tiene el municipio en educación superior, o sea, para recoger todo eso que está como en islas, unir todos esos esfuerzos y poder generar más oferta educativa, hacer más apertura a la educación y poder hacer muchos más convenios de los que se han realizado. Hemos también hecho la planeación de eventos nacionales e internacionales. Hoy, este evento de política educativa e innovación es un producto de Zona Franca. Se vuelve internacional cuando amigos, como la Universidad de La Plata de la Argentina, cuando nuestro gran apoyo con el doctor Rodrigo Mesa, director de CEDAL, que cree en el alcalde, que cree en este propósito, estamos haciendo hoy este congreso. Bueno, hemos hecho también varias ofertas de educación superior con universidades nacionales e internacionales. Hoy tenemos 19 maestros haciendo la maestría en desarrollo humano con el CINDE. Totalmente gratis es esta maestría para los maestros y maestras y directivos docentes. Hemos también iniciado la inscripción a la maestría con la Universidad de La Plata, en la cual empezamos el viernes 20 funcionarios del municipio, empezamos maestría en desarrollo territorial. Entonces, esos son todos los productos que vamos alcanzando. Hemos hecho la primera feria educativa nacional e internacional. Primero invitábamos a nuestros muchachos, le llenábamos un espacio de stand. Hoy hemos hecho una feria universitaria nacional e internacional, donde tuvieron la oportunidad de ofertas de otras universidades. Pasamos del stand aulas temáticas, donde el estudiante pudiera realmente vivenciar el aprendizaje frente a la profesión que vaya a escoger. Hemos, iniciamos si Dios quiere el próximo miércoles 19 de octubre, el diplomado en perspectiva de zona franca en educación e innovación, porque necesitamos que no solamente el alcalde, la secretaria de Educación y muchos funcionarios, sino todo sabaneta, sepa que es una zona franca de educación e innovación y cómo vamos a operar en ella y cómo vamos a ampliar la cobertura en educación superior o educación terciaria. Vamos hoy, era ese gran lanzamiento con el señor alcalde, de que contara que vamos con ese gran proyecto adelante y que estamos trabajando de la mano con todos los sectores nacionales e internacionales. Vamos a seguir construyendo convenios. Entonces, hoy tenemos la Universidad de La Plata, tenemos la Universidad de La Luz, estamos trabajando con la Universidad de Barcelona, de España, estamos invitando también a nuestras cinco universidades asentadas en el municipio de Sabaneta a que hagan parte de la zona franca de educación e innovación del municipio. Quiero terminar diciendo que zona franca es una estrategia de desarrollo económico y educativo, que va a llevar, como dice el señor alcalde, a una ciudad educadora, a que Sabaneta sea para el mundo, porque vamos a empezar desde aquí hacia afuera. Estamos invitando todos los municipios cercanos, especialmente los del sur, a que también hagan parte de esta zona franca. Vamos a tener también el acompañamiento del área metropolitana. El área metropolitana se ha puesto un proyecto que son hechos metropolitanos, zona franca en educación e innovación, va a ser un hecho metropolitano en el departamento de Antioquia. Asimismo, la Secretaría de Educación Departamental, con su gran propuesta, la virtualidad, también va a estar siendo parte de este gran proyecto. Aquí nos quedaríamos contando porque todo lo que es educación es transversal a todo. Entonces, zona franca va a estar siempre en todo este proceso. Quisiera darle la palabra a la doctora Yuli Paola, quien es nuestra Secretaria de Educación y Cultura, y de donde nace o está articulado en una estrategia que se llama zona franca de educación e innovación. Bienvenidos a Sabaneta, zona franca de educación e innovación. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Estamos felices, ¿cierto? Queríamos y necesitábamos esta presentación de zona franca y ver la claridad que hay desde nuestro gran líder, desde nuestro maestro, desde nuestro alcalde hoy. Cuando hacen toda la presentación, yo les digo, bueno, yo voy a hablar de nuestra experiencia en Dubái, que es una zona franca de educación e innovación. En Dubái es zona franca de educación. No nos falta mucho. Estamos para ser la segunda zona franca en el mundo. Cuando llegamos a Dubái y encontramos una zona franca, vemos una infraestructura, todo proporcional a su tamaño. Dubái es una ciudad muy grande, ¿cierto? Nosotros somos más pequeños, entonces, proporcional al tamaño la vamos a tener. Es una infraestructura con bloques para universidades. Entonces, hay universidades del mundo y hay estudiantes de todo el mundo. Está rodeada la zona franca por centros comerciales, por hoteles, por apartamentos para estudiantes y es lo que nosotros hacemos. ¿Qué buscan ellos? Mejorar el desarrollo turístico, mejorar el nivel académico y así mismo, entonces, incrementar su desarrollo económico. ¿Qué nos falta? Un certificado legal que nos diga que somos una zona franca en educación. Pero no esperando ese certificado, hemos dejado de hacer. Este congreso es producto de una zona franca en educación e innovación. Entonces, sí podemos ser la segunda zona franca en educación del mundo. Lo vamos a lograr. Es un momento para agradecerle a Leida, quien lidera incansablemente una zona franca, a José Roberto y a nuestro alcalde, que nos permite soñar y cumplir nuestros sueños. Queremos una zona franca en educación. Vamos a conocerla a Dubái y nos damos cuenta que es posible. El secretario general participó también de esto y estamos completamente convencidos que vamos a tener nuestra zona franca y por eso no descansamos un minuto y por eso estamos hoy acá y vamos a empezar una maestría a nivel internacional. Esa es la zona franca de Dubái, la misma que vamos a tener en Sabaneta. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y ya para terminar, ahí está la fotico uno como soñando a ver qué hace. Yo tengo un hijo que se llama David Alejandro Montoya, ¿cierto? Y la vida le regaló la fortuna de jugar fútbol. Entonces, en el WhatsApp y en todos los lados, tiene imágenes de todos los futbolistas. Y algunas veces me dicen, papi, ¿será que se iba a lograr ser deportista? Le digo, hermano, mira eso allá. Le toca entrenar, le toca hacer todo eso. Es que los sueños no aparecen si uno no trabaja, si no se levanta y si no, ¿cierto? Uno traza esto. Hoy nosotros estamos completamente comprometidos, pero como existe la sinergia esa de crear egregores, donde uno dice, si ya sembramos la imagen, en 20, 30 y hoy hay como 400, 300, 200 personas, y la gente que nos va a ver en directo o después en todos estos videos, así, yo quiero estar ahí. Entonces, se genera todo un ambiente. Lo cierto es que esto ya es un hecho. Ya tenemos cerca de 42 personas extranjeros. Hay personas de Asia, de España, Estados Unidos, Rusia, ¿cierto? Australia, compartiendo con nosotros, ¿dónde más? De Palestina, están viviendo en Sabaneta, en la zona franca. Les hemos posibilitado todo un ejercicio de aprendizaje. El municipio tiene unas empresas descentralizadas. Y en esas empresas descentralizadas, tenemos una que se llama la promotora de proyectos. Con ellos hemos hecho un convenio para que ellos vengan, estén con nosotros, practiquen, estén ahí, y están en nuestras oficinas. Y con ellos estamos generando aprendizajes. Entonces, es todo un hecho del mundo acá. Entonces, ustedes ven Sabaneta, y ahora estamos posibilitando todo el tema de turismo, y estamos diseñando y ya permitiendo desde el tema de infraestructura que en Sabaneta existan diferentes hoteles. No teníamos sino uno o dos. Ya creo que hay unas proyecciones y estamos permitiendo todo esto para que la infraestructura empiece a aparecer. Y Sabaneta, la gente que se desplace en metro, en bus, en ciclorrutas, en todo eso, pues venga a estudiar. Ahí le estaba diciendo con las ideas a la señora secretaria de Educación a tomar estas experiencias para que a cada casa le esté llegando siempre un informe de qué posibilidades y qué oportunidades hay en la zona franca para usted, para su familia, para su vecino, o para su amigo que tiene en Australia que puede estudiar desde Sabaneta. Si lo puede soñar, lo puede lograr. ¿Listo? Muchas gracias por venir a Sabaneta. Yo estoy en arroba, Iván Alonso M, para que me escriban ahí, para que nos robamos amigos del mundo, y para que el Egregor funcione. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias al señor alcalde del municipio, Iván Alonso Montoya Urreco, y por supuesto a parte de su gabinete, y gracias por esta propuesta tan linda. Sabaneta para todos. Sabaneta de todos.